Música Se arrancó un nuevo torneo y estuvieron a punto ahí y pudieron lograr algo que sería un año que no se gana Es ganar el campeón digamos también, Tokio es la actual campeón La verdad que nos reforzamos bien, hay dos poderes nuevos que aportan Y bueno, fue un poco también pensar en decir podemos jugar mejor, podemos armar jugadas Así que bueno, creo que se notó en la cancha que estamos mejor que el año pasado O sea que el anterior torneo digamos Justamente en eso, reforzaron mucho la defensa más que nada En la defensa fue en lo que más hicimos el hincapié y ahí se puso fuerza Así que creo que un poco más de suerte en los tiros Y con una buena defensa vamos a llegar a mejor nivel digamos el año pasado Que estuvo un poco flojo Gracias por ver el video Gracias.